¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, soy la novia del vaquero. Los invito a este 24 de julio que es un desfile solo para damas. Sortearán, montarán, lanzarán todas las mujeres. Este 31 de julio es el tope del vaquero que comenzará en mi casa y culminando con la fiesta de los nuevos pasos. Gracias. 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 Gracias.